cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros excelentes colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimientos también por sus enseñanzas al profesor antonio josé arias betancourt hay una información interesante que quiero compartir con los oyentes de esta columna y es que los rayos solares podrían matar rápidamente el coronavirus según un estudio de los eeuu la agencia france press informa que desde la aparición del virus científicos barajan la posibilidad de que se debilite con el aumento de la temperatura es decir con la llegada del verano los rayos del sol podrían matar rápidamente el nuevo coronavirus según un nuevo estudio presentado por la administración norteamericana esta semana que da esperanza sobre la posibilidad de que la pandemia se frene en el hemisferio durante el verano william bryan asesor sobre ciencia y tecnología del departamento de seguridad nacional de eeuu dijo en la casa blanca que los científicos del gobierno habían comprobado el fuerte impacto de los rayos ultravioleta sobre el coronavirus chino nuestra observación más llamativa hasta el momento es el potente efecto que la luz solar parece tener para matar el virus tanto en superficies como en el aire explicó durante una rueda de prensa diaria sobre el COVID-19 hemos visto un efecto similar tanto en las temperaturas como en la humedad el alza de la temperatura o de la humedad o de las dos es generalmente menos favorable para el virus desde la aparición del virus los científicos barajan la posibilidad de que se debilite con el aumento de la temperatura es decir con la llegada del verano al hemisferio norte el doctor bryan mostró un resumen de los resultados del experimento llevado a cabo en el centro nacional de análisis y contramedidas de biodefensa el estudio mostró que con una temperatura de entre 21 y 24 grados y una humedad del 20 por ciento en una superficie no porosa el virus tarda 18 horas en reducirse a la mitad eso ocurrió en seis horas cuando el coronavirus fue sometido a la misma temperatura pero con una humedad del 80 por ciento y en apenas dos minutos cuando la ecuación se añadió a la exposición de la luz solar es decir en ciertas condiciones tardaba 18 horas en reducirse a la mitad cuando lo pusieron en unas condiciones que no lo favorecían y adicionalmente los pusieron al sol en dos minutos fue destruido este virus los científicos hicieron también el experimento para medir el impacto de esas variantes sobre el virus en el aire el patógeno en suspensión en el aire se redujo a la mitad en una hora con una temperatura entre 21 y 24 grados y una humedad del 20 por ciento en presencia de la luz solar apenas tardó un minuto y medio para hacerlo el doctor bryan afirmó que las condiciones veraniegas crearán un entorno en el que una transmisión pueda bajar pero avisó que una menor propagación no significa que el patógeno será totalmente eliminado y que las directrices de distanciamiento social no podrán levantarse totalmente entonces el sol le hace muchísimo daño a este coronavirus chino pues bueno vamos a ver entonces qué ocurre con la llegada del verano me parece interesante compartir esta información pero de todas maneras ya saben qué con tapabocas bañarse las manos no salir de la casa si no tiene aquí si no tiene ninguna necesidad necesidad urgente quédese más bien en la casa si no tiene que salir no pero para muchísimas personas la salida a su trabajo es absolutamente apremiante porque aquí lo que se viene también si esto no se soluciona pronto es que se va a morir más gente de hambre que coronavirus paso a otro tema y a otra información a mí me llegan a mi whatsapp o a mis correos electrónicos o por diferentes medios por ejemplo por mis facebook mensajes de muchos lugares del mundo donde escuchan esta columna y donde escuchan el programa que dirige el maestro ley martín a mí me han escrito de holanda de suecia de los eeuu de alemania de argentina de chile uruguay me escriben de méxico me escriben de honduras de guatemala pero me escriben muchas personas de venezuela y a propósito a propósito de venezuela de hecho en muchos de estos países hemos incluso proyectado realizar conferencias o seminarios de manera altruista para capacitar a nuestros compatriotas no sólo en colombia sino en otros países y lo vamos a hacer una vez que se puedan coger aviones y se pueda volar una vez que esté superado el coronavirus chino que le originó tanto daño al mundo pero a propósito de uno de los países que he mencionado a donde está varias veces yo por ejemplo entrevista al presidente carlos andrés pérez en venezuela y desde la bbc de londres entrevistar el presidente caldera y a caracas fui varias veces a cubrir elecciones y también estuve en san cristóbal y en ureña y en algunos sitios de venezuela por ejemplo para trabajar en una empresa que es más o menos como el foto japón de acá creo que se llama foto ya allá estuve haciendo varios seminarios y conferencias en venezuela y entre otras cosas me trataron maravillosamente me trataron muy bien me encantó la comida vi un país pues muy 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 parecido a colombia en su vegetación en sus ríos hubo mucha gente muy querida y pues recuerdo con gratitud mis visitas a venezuela y ahora que se normalice todo regresaría a venezuela también a seguir haciendo seminarios pero me encontré una entrevista que quiero compartir con ustedes yo no soy ni liberal ni conservador ni comunista yo no soy nada yo soy apolítico punto de hecho cuando hay elecciones puedo votar por un liberal para el senado voto por un conservador para la cámara voto por un comunista para el consejo voto a mí no me importa a mí lo que me importa es el programa yo no soy político yo soy apolítico a mí eso no a mí a mí lo que me interesa es el programa yo voto es por programas no por personas que eso es lo que debería hacer mucha gente no entonces voy a reproducir una entrevista que le hicieron el grupo de diarios de américa al expresidente pastrana donde habla de venezuela dice venezuela está viviendo la peor tragedia de la humanidad el expresidente dijo que a la pandemia maduro le sumó racionamiento de energía de agua y de gasolina allá le dicen a la gente que se bañe las manos y no hay agua ni tampoco hay jabón andrés pastrana está preocupado por venezuela en sus frecuentes intervenciones hay espacio prioritario para alertar sobre la crisis humanitaria y abogar por acciones que permitan una salida democrática venezuela está viviendo hoy la peor tragedia de la humanidad advirtió el expresidente a la pandemia del coronavirus nicolás maduro le ha sumado el racionamiento energético de agua y de gasolina que más quieren quien puede creer que haya un país sin agua sin luz sin gasolina y además contaminado por el covid-19 resaltó los venezolanos no tienen agua que es fundamental para evitar la contaminación que va a ser maduro si por ejemplo llegaran alimentos cómo se van a distribuir si ni siquiera tienen gasolina agregó el expresidente pastrana un abogado de 65 años de edad fue presidente de colombia entre 1998 y el 2002 a las afueras de bogotá donde sobrelleva la cuarentena por el nuevo coronavirus atendió al periódico el nacional la comunicación vía telefónica tuvo sobresaltos se caía cada rato como dijo un periodista es que la conectividad no escapa la crisis esas llamadas se caían cada rato pastrana esta es una cosa insólita los seres humanos nunca nos imaginamos que fuéramos a vivir algo como esto quién iba a pensar hace mes y medio que el mundo se iba a cerrar de esta forma que se iba a paralizar esto es una cosa insólita dijo el expresidente pastrana cree que la pandemia muestra más claramente la brecha que existe entre las naciones ricas y las pobres los países ricos tienen todos los recursos lo estamos viendo en eeuu y en europa estamos viendo la manera de enfrentar la crisis económica de ayudar a los empresarios pequeños medianos y grandes los países pobres estamos buscando activar todos los mecanismos para ver cómo y de qué forma protegemos a nuestra economía allí hay una clarísima diferenciación entre las economías fuertes y las débiles si mientras esos países están solucionados por ejemplo lo que hizo rusia el señor putin le dijo a todos los rusos mire sabe que se me van un mes todos para la casa y a todos les pago el sueldo y listo aquí se ha tratado de auxiliar a las familias más débiles con mercados no sí pero por ejemplo la alcaldesa de bogotá claudia lópez dijo que había entregado un millón trescientos mil mercados y las cifras oficiales o las cifras que han investigado otras entidades dicen que los mercados que se entregaron no son más de trescientos cincuenta mil por eso es que las personas siguen colocando trapos rojos en todas partes para decir nos estamos muriendo de física hambre continúa la información señaló que esa misma situación se refleja dentro de cada sociedad con el aislamiento se está perdiendo buena parte del empleo así sucede en colombia e igual en venezuela el sector informal que es muy importante vive un drama de que vive en el peluquero la manicurista el vendedor ambulante lustra botas indicó el vendedor ambulante esos que tanto detestaba el doctor peñalosa los corría de todas partes un día cogieron a uno vendiendo empanadas y le pusieron una multa como de un millón de pesos ponerle una multa a una persona porque estaba vendiendo empanadas para llevarle comida a sus hijos por favor por favor aquí se ve esa diferenciación entre sectores y clases recalcó el expresidente el liderazgo va a cambiar pastrana subraya que las cosas después de la pandemia no volverán a ser iguales yo creo que buena parte del liderazgo en colombia y venezuela va a cambiar afirmó que el mundo que en el mundo la gente va a medir a sus líderes por los resultados maduro ser evaluado por cómo afrontó la pandemia cuántos muertos cómo apoyo con subsidios a los pequeños y medianos empresarios la eficiencia o ineficiencia con la que se movió pero también juan guaidó porque tiene recursos y tiene que moverse manifestó el expresidente pastrana señaló que para un gobernante salir bien librado de esta situación no es fácil y detalló lo sucedido en eeuu china españa o italia para tomar las decisiones no tenemos semanas ni días posiblemente sean minutos aquí es donde se va a ver quién estuvo pensando en su pueblo o quién estuvo pensando en sus mezquinos intereses expresó el expresidente salvar vidas pastrana prioriza las vidas de los venezolanos y colombianos para el expresidente la situación creada por el nuevo coronavirus puede agravar la crisis humanitaria en venezuela y llevarse por delante a colombia a su entender hay que llegar a acuerdos mínimos para que eso no suceda sé que muchos amigos de la oposición no estuvieron de acuerdo conmigo cuando un colega periodista me preguntó estaría usted dispuesto a hablar con maduro yo lo que le dije es que si nosotros no controlamos la pandemia que pueda llegar a venezuela pues en nada va a quedar lo que estamos haciendo los colombianos afirmó el expresidente propuse crear tres hospitales transnacionales uno en el norte en la guajira en paraguanchón otro en cúcuta y otro en centro de salud tipo guján con mil camas que en 15 días se pueden construir íbamos a pedir recursos a los americanos pero cuando yo planteé esto hace como un mes había 5 mil millones de dólares aquí no es si se quedaba maduro es como salvamos la vida de los venezolanos y los colombianos se iba a trabajar con el equipo de maduro y el de guaidó y con el equipo colombiano agregó el expresidente pastrana hablar con el que sea necesario que el presidente colombiano iván duque establezca puentes con el régimen de maduro no significa que lo reconozca como mandatario aseguro pastrana se quiere salvar vidas que es lo más importante cuando usted busca liberar a los secuestradores a los secuestrados pues habla con el secuestrador cuando usted busca liberar a los secuestrados habla con el secuestrador en ese caso el secuestrador es maduro y su régimen que tienen secuestrada a venezuela indicó que los tiempos para salir de maduro del poder lo deciden los venezolanos yo creo que lo primero es salvar vidas por eso le pedí a la organización panamericana de la salud que de las cifras reales de la pandemia en venezuela señaló para mí lo más importante es el tema humanitario reiteró la gente se está muriendo de hambre en venezuela ya tenemos una tragedia humanitaria y esa tragedia se nos puede venir a colombia alertó lo importante es poder salvar vidas en venezuela y en colombia si podemos salvar vidas porque no lo hacemos la política dejémosla para después y ojalá que los políticos entre menos se metan en esto ideal dijo no estar claro con la propuesta de eeuu para un gobierno de emergencia en venezuela si se puede mantener al frente de su cargo al general vladimir padrino lópez este general es el del cartel de los soles que enviaron toneladas y toneladas de cocaína para donde los monos uno no entiende cómo es esa transición señaló indicó que el consejo de estado propuesto por los norteamericanos puede integrarse muy rápido la ventaja es que si ese gobierno de transición se hace pronto sin maduro y sin guaidó como se ha propuesto mucha sería la ayuda humanitaria que podría llegar a venezuela manifestó bueno a quien desee estas declaraciones y lo que leía al comienzo de este informe con mucho gusto se lo regalo se comunica conmigo a quien desea adquirir mi curso de así se habla en público mi curso el poder vendedor de la atención telefónica también me avisa mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com mi whatsapp 322 218 7567 desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa